Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar y también tiempo de levantarse, saludamos con muchísimo gusto su amigo y servidor, doctor Elias Andrés Rendón, saluda desde acá, desde la ciudad de Morelia, para todo el mundo, bendiciones, ánimo, buen día, es una mañana fresca, agradable, bonita, no, no, no hace mucho frío, buenos días Joaquín, ¿cómo estás? Muy bendecido pastor, muy buenos días, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Eso es bueno, eso es bueno, ese es el mejor principio de cada mañana, levantarse con buen ánimo, dándole gracias a Dios y dándole a Él la gloria. Dice, dice allá en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, y dice, y porque no le dieron la gloria de vida a su nombre, Dios los dejó. Sí, o sea, ese es el riesgo que nosotros corremos cuando, cuando nos, nos alejamos de Dios, dice, pues, porque, a ver, déjeme ver, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, ya sabían, ya le conocían, dice, este, Romanos 1, 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dos cosas, glorificar y dar gracias, sí. Sino que se envanecieron, se creyeron mucho, se envanecieron en su, dice, en su corazón, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Cayó en tinieblas, así, fácil, y cuando un corazón está en tinieblas no entiende nada, ni acepta nada, ni ve nada claro, todo se le, se le oscurece. Y, y por eso, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque no distinguen, está entenebrecido el corazón, una persona que, que no agradece a Dios, una persona que no le da gloria a Dios, que no le teme a Dios, es una persona necia, es una persona que no quiere saber nada. Por eso yo te digo, lo mejor que podemos hacer es levantarnos con un corazón agradecido cada mañana, y darle gracias a Dios. Por eso vamos a orar, queridos amigos, esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, venimos delante de su presencia esta mañana, pidiendo perdón por nuestros pecados en primer lugar, porque ciertamente hacemos cosas que no le agradan a mi Dios. Pero hoy venimos también a pedir sabiduría del cielo, entendimiento de lo alto, revelación de la santa palabra, Señor, para entender y para aplicar esta, esta verdad que tú nos estás, nos estás dando en tu palabra, Señor. Bendice pues esta mañana a mis amigos, a todos aquellos que de alguna manera estamos pasando por alguna situación difícil, ten misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos con paz, con gozo, con amor, con lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que no se retenga nada en tu presencia, Señor, de lo que ya has decidido, bendecirnos. Padre, te pedimos que tengas misericordia sobre todo de aquellos que están pasando por alguna tribulación grave, difícil, a lo mejor imposible para ellos, pero para ti no hay nada imposible, Señor. En esta mañana, pues, pedimos tu dirección, tu bendición, tu gracia y tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi estimado Joaquín, nuestros teléfonos. Claro que sí, en cabina es el 4433-244466. Y para mensajes o WhatsApp, 4433-2505-65. Perdón, 4433-2505-68. Ok, ahí están, ahí están nuestros teléfonos para que usted se ponga en contacto con nosotros esta mañana. Directo aquí a cabina 324-4466. Nada más que usted tiene que anteponer el prefijo 4433. Sí, para que entre las, como si fuera a larga distancia, ¿no? Pues sí. Por ahora sí, pero pues ahora, de cerca o de lejos, tiene que ser lo mismo. Bueno, ya sabes que en esto se las gastan solos, ¿no? No, 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 no más se trata de, a veces nada más de estar allí. Pero vamos a la palabra, que es lo que nos ocupa a nosotros esta mañana. Ayer estudiábamos el capítulo 12 del segundo libro de las crónicas, segundo libro de las crónicas. ¿Por qué se llama segundo libro de las crónicas? Porque está hablando de la historia, las crónicas del reino de Israel. Y te iba a decir de los, pues sí, porque el reino de Israel se dividió en dos, el reino del sur y el reino del norte. Y el reino del norte tenía más tribus que el reino del sur, pero en el reino del sur estaba la tribu de Judá. Ahora, ¿qué tiene de importancia la tribu de Judá? Que de allí iba a nacer, ¿quién? Jesús. El Salvador. Sí. Y entonces, ¿qué tiene de interesante? Eso. Eso es lo que tiene de interesante. Que de allí tenía que nacer el Salvador. Todavía no nacía, todavía no nacía. Estamos hablando, parece entonces como de mil años antes de Cristo. O sea, imagínate, mil años antes. Es mucho tiempo, ¿sí? Mucho, mucho tiempo. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia, porque acuérdense que Dios no tiene tiempo ni espacio que lo limiten. No hay espacio ni tiempo que le limiten. O sea, y el tiempo y el espacio, le digo, el tiempo y el espacio son lo que nos sitúa a nosotros y nos limita. Al ser humano, pero a Dios no. Así que Dios ya tenía todo planeado y ya tenía sobre la mesa el plan B, por decirse. El plan A había sido Adán en el huerto, en el Edén. Allí era la vida, la salvación, ahí tenía todo. Tenía Dios. Pero lo perdió por desobediente. Pero entonces, como Dios también ya conocía todo esto, acuérdense, no hay tiempo. Entonces, Él está viendo al mismo tiempo todo. Entonces, este, se propuso Dios mismo, en su infinita misericordia, en el plan B, ¿qué? Salvar al mundo. Y para eso necesitaba un salvador. Que sí se iba a someter al tiempo, al espacio, a la velocidad y al dolor. ¿Por qué dije la velocidad? Porque si usted dice, de aquí a acá, tiene que ser en el tiempo y en un espacio, y eso da velocidad. Velocidad es igual a tiempo sobre, que le dije, velocidad es igual a tiempo sobre espacio. ¿Sí? Así de fácil. Así de sencillo. Mi Simón Ferdinand, ¿cómo estás? Pastor, buen día. ¿No te gusta la matemática cuántica? No fui muy bueno para la matemática ni para la física, pero creo que es importante conocer estas cosas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bendecido, gracias. Qué interesante. No, cuando uno se mete a esto, son cosas que uno ignora, ¿no? Entonces, es como el que le pregunta al doctor, oiga, ¿y qué es el píloro? Y el otro le dice, ¿ignóralo? No es cierto. No es cierto. El píloro es una parte del intestino delgado. La unión del estómago con el intestino delgado. Dios bendiga sus vidas, queridos amigos. Y vamos entonces a ver este, ahí en el segundo libro de las crónicas, capítulo 12. Ayer empezamos, y creo que nada más para rememorar un poquito, podemos leer, porque ayer nos quedamos por ahí por el 6, el 5, el 6. Y no me acuerdo en qué versículo nos quedamos. Pero, recordándolo rápido, hacer un poquito de memoria. ¿Lo tienes ahí? 12, 6. 12, 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Dios y todo Israel con él. Y por cuanto se habían revelado contra el Señor, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisak, rey de Egipto, contra Jerusalén. Ok, mire, lo primero que dice es, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley. O sea, ya había triunfado. Oye, ya Dios, ya te había restaurado tu matrimonio. Ya te había, ya estabas en el reino. Ya te estaba yendo bien. Todo, ya te había mejorado la situación. Dice, dejó, o sea, lo que hizo enseguida, dejó la ley del Señor y con él todo Israel. O sea, no solamente fuiste tú, sino te llevaste de pilón a tus hijos, a tu familia. O sea, ¿por qué? Porque el que fallaste fuiste tú, mi estimado. Pero, ¿qué crees? Que como tú ya bajaste la guardia, pues los demás dijeron, aquí es jauja. ¿Y para cuándo? Pues ahora le vamos. Se fueron de la presencia. Se alejaron de Dios. Y dice, ahora, Dios no te va a dejar así. Acuérdese que si Dios tiene interés en ti, que sí lo tiene, ¿eh? Que sí lo tiene, el hecho de que usted esté escuchando este mensaje, es porque Dios tiene un interés en usted. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio ya. Y si usted paga el precio para comprar algo que le gusta, que lo quiere, que lo ama, que lo lava todos los días su carrito, usted no lo va a dejar abandonado, perdido, ¿verdad? No. No. Ayer estaba habiendo una noticia. Este, un carro está abandonado, tiene dos semanas por ahí, aquí en una de las colonias. Y el carro se ve más o menos bien. Pero, pero está abandonado. Ahora no sé qué, por qué lo abandonaron, no sé. Pero, pero si realmente les interesara, no lo hubiesen abandonado. No. ¿Cómo que se le olvidó? No, no, no. Pero, pues así es Dios con nosotros. Usted le interesa y Dios no le va a dejar. Ahora, ¿qué pasó enseguida? Dice, y por cuanto se habían revelado contra Dios en el quinto año, apenas llevaba cinco años de gobierno. Bueno, y ya estaban, entonces se les vinieron los problemas en el quinto año. Algunos se les vienen antes. En el segundo año, entonces, en el tercero, entonces, en el tercero, entonces, en el tercero, entonces, dice, y por cuanto se habían revelado contra Dios, en el quinto año del rey Roboán subió, ¿quién? Sí, Isaac, rey de Egipto. Rey de Egipto contra Jerusalén. Ay, se le vino el problema. Estos no venían a felicitarlo, venían a conquistarlo. ¿Por qué venían a conquistar Jerusalén? ¿Por qué crees? Por el templo de Salomón, que había sido hecho a base de oro. Era tan brillante el templo de Salomón, que dicen que de lejos se veía el resplandor de la gloria del templo. Y su casa, la casa de Salomón, porque, si usted se recuerda, David, el rey David, el papá de Salomón, había juntado todas las cosas para hacer el templo, solamente que él no lo había hecho. ¿Por qué? Dios no le permitió, dijo que Salomón lo haría. Así es, dijo, tú has derramado demasiada sangre. Le dijo, no, 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 tú no lo vas a hacer, lo vas a hacer tu hijo. Y Salomón lo hizo, conforme a todas las instrucciones de Dios, y las planchas de oro en las paredes. Imagínate si las paredes, lo que pegaba piedra con piedra, era oro. O sea que, estos sabían que había orégano allá en Jerusalén, y tenían pozole. Entonces dijeron, vamos por el orégano, ¿no? Sí. Y se fueron, y se le vinieron, pero montón de gente. Y cuando tú te alejas de Dios, te expones, te quedas expuesto. ¿Para qué? Para que el enemigo haga de las suyas. Ah, no, porque no eran amigos, eran enemigos. Sí. Versículo 3, rápido, vámonos, porque... Con mil doscientos carros, y con sesenta mil hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquenios y etíopes, no tenían número. O sea, eran... Muchísimo. Síguele. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. O sea, fíjate, y luego, luego empezó tumbando caña. Y ya a los chiquitos, a los que estaban fuera de los muros de Jerusalén, los fue acabando, y los sometió a los pueblos pequeños. Y se plantó de cara frente a... A Jerusalén. A Jerusalén. Y yo digo, ¿y por qué si eran tantos, no atacaron? No, ¿por qué? Porque dice aquí que llegaron hasta Jerusalén. No entraron. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre te va a dar una segunda oportunidad. Y dijo, pausa aquí. O cuando estás jugando, ¿no? Los jueguitos esos del Nintendo y esas cosas. Y pausa, voy a tomar agua. ¿Y qué hizo Dios? Pausa. ¿Y sabes por qué hizo la pausa? Para la segunda oportunidad. Para que se arrepintiese, maestro. Usted anda mal. Anda de picos pardos por allá y ya se fue por allá y ya le volvió a entrar a la copa. Usted era bueno antes. Ahora ya no es tan bueno, pero ya le volvió a entrar. Sí, y ya volvió a las mismas tranzas de antes. Y Dios dice, pausa. Ya le puse aquí todo, todo esto, todos enemigos están en, estás a un punto de que te destruyan. Porque el propósito es destrucción. Pero Dios pone pausa. ¿Para qué? Arrepentimiento. Para que tengas un arrepentimiento, una segunda oportunidad. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué hermoso canto. La verdad es que me gusta a mí esa canción. Sí, muy buena. Y espero que sea también muy buena. Mi Jesús, mi amado. La verdad es que están bonitas esas canciones. Cuando tú sabes a quién estás alabando y adorando. No, 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 no tiene comparación. Por eso, le felicito a usted que nos escucha esta mañana. Que Dios bendiga sus vidas. Tenemos saludos para quien. Así es, pastor. Saludamos a la licenciada Elvira Chávez de Taríbaro. A la familia Durán Calderón y la familia Cruz Morales. A la señora Reina Jaimes. A Pablo Molina y a sus amigos de la Ruta Café 2. A la unidad ochenta y uno y treinta y cinco. También para Rubén Uribe, Guillermo Martínez y su esposa Blanquita. Y felicidades a las personas que están cumpliendo años. En especial a quienes se reportaron. A la señora Noemí Ochoa y a la maestra Tere Ramírez. Muchas felicidades. Así es, para la señora Noemí. Felicidades, bendiciones, ánimo, buen día. Dios es bueno. Y al que cree. Todo le es posible. Tenemos más saludos por ahí. Claro que sí, pastor. A Rebeca Castro y familia. Familia Magaña Martínez. Yadira Ceja. ¿De dónde? De Texas. De Austin, Texas. Sí, pensé que de Tejaro. No, de Tejaro. No, de Tejaro. De la familia Ayala y la familia... Pues es mucha familia Ayala ahí. Sí. Saludos a todos. Pues sí, aquí estamos aquí. En Tejaro, Michoacán. ¿A quién más? A Yadira Ceja. Armando Aguirre. Familia Villasenor Tapia. Jerónimo y Maribel de San José Cuapa. Fernando Rosas y Marielena Lara de Lima, Guanajuato. Yuri Alejo de Celaya, Guanajuato. Nuri. Nuri. Nuri Alejo de Celaya, Guanajuato. Adriana y José de California. Dani Cássys y su esposo. Y a Yasmín Ambriz de Chucandil. Gracias a Dios por sus vidas. Un saludo también para Tarsi Urbina, allá en Baja California. También para Ofelia Achala, precisamente. Que nos escucha en Mexicali. Mexicali, Baja California también. Saludos. A Rosaluz Ruiz de León, Guanajuato. Bendiciones. Gracias a Dios por sus vidas. Y a todos los que nos están escuchando. Ve que es muchísima gente. Pero los que se reportan, gracias. Gracias por reportarse. Dios los bendiga a todos. A veces no alcanzamos a leer todos, pero aquí. Pero ya en particular, ya con calma, los leemos todos los mensajes. Así que envía su mensaje. Estamos hablando de un tema que repercute en nuestras vidas. La Biblia es actual. La Biblia no caduca. La Biblia sigue siendo vigente para cada época. Porque es para el ser humano. Y el ser humano es igual. Hace cien, doscientos años, mil años, somos iguales. Enojones. Respondones. Desobedientes. Desobedientes. Estamos igual. Y los somos igual. Allá en Sudamérica, acá en Norteamérica, cruzando el charco en Europa, y para el otro lado, con los amarillos y todos los demás. Entonces, somos igual. Por eso la Biblia es vigente. Y a todos nos interesa. O nos debería interesar. Estamos hablando entonces de este, del rey Roboam y de su situación. Se alejó de Dios. Dice el versículo, vamos en el versículo cuatro, ¿verdad? Donde dice que Dios le dio una oportunidad. Versículo cinco sale. Entonces vino el profeta Semaías, Roboam, a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, Así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. O sea, ustedes me dejaron, yo los dejo también. ¿A ustedes no quieren nada conmigo? Pues yo tampoco quiero con ustedes. Entonces, ¡santo Dios! Aquí se viene el problema. ¿Por qué? Porque, mire, solitos no la vamos a hacer. Seamos honestos. Donde ande usted, así tenga mucho dinero, no la va a hacer. ¿Por qué? Porque no va a ser feliz. Y de lo que se trata en esta vida es de ser como una lombriz. Feliz. Sí. O como una manzana. Sana como una manzana. Sano como un gusano, decía yo. Sabe, necesitamos tener eso. De hecho, el hombre, sí, y cuando hablo aquí yo de hombre, hablo del ser humano, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, grandotes, de todo. El hombre siempre va a buscar la superación, la mejoría. Tiene por naturaleza buscar la bendición escrito en su corazón. Por eso tiene en su corazón también lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Es que yo no sabía que robar era malo. Mentira, usted sabe que robar es malo. ¿Por qué? Porque está escrito en la tabla de su corazón. Se llama conciencia. Usted sabe por conciencia. Que tiene más negra la conciencia. Sí, pero ahí en el fondo quedó escrito, ¿no? Sí. Sí. Quedó escrito. Eso es interesante. Entonces, Dios les dice, los voy a dejar. O sea, ¿ustedes me dejaron? Bueno, pues ahora yo los voy a dejar. O sea, no crean que... Yo les doy una oportunidad de que se arrepientan, de que se vuelvan a mí, de que... Pues de que arreglemos esto. Pero así de fácil. No, 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 no. Y no va a ser fácil, ¿no? No, no, no. Es que... Ah, pues ya... No. No, si te equivocaste. Corriste a tu esposa. ¿Sí o no? Es una corrección que Dios aplica. Ah, pues sí. Espérense. Por eso estoy hablando. Disciplina. Versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Dios. No, ¿qué no? Tronabas pistolita, ¿verdad? Dijeron, no, pues sí, pues vamos a humillarnos delante de Dios. Y la humildad es la que te salva, la que te saca adelante. Bajar este... Dice la cerviz, es decir, el cuello. Sí, señor, me equivoqué. Pedir perdón. Ah, pero no, usted se siente que... Pues qué, qué, qué... ¿Y a ti qué? Bueno, pues nada, no sé. Y la pobre señora ahí, o el empleado. Pero, si usted trata mal a los empleados, no me diga que no, ¿sí? Ahora, Dios le está hablando a usted. Ahora, si usted lo trata bien, también Dios le está hablando a usted para bendecirlo. Pero, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Dice, se humillaron. ¿Y te acuerdas lo que dice un poquito atrás, 714? Si se humillaron mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Si se humillaron. Es la condición. Es la humildad, amados. Y es que eso es, esto es importante, ¿sí? Porque yo le dije, no sé si ayer o anteriores, que le dije, que la calidad de tu segunda oportunidad depende de tu sinceridad. Lo vuelvo a repetir porque me gustó esa frase. La calidad de tu segunda oportunidad depende de tu sinceridad. ¿Qué tan sincero eres tanto Dios te va a bendecir? ¿Te va a dar oportunidad para más? Pues si no, si no, pues nomás tantito, ¿sí? O nomás la pausa, ¿sí? O sea, no te pararon de golpear, pero es nada más pausa. A un alto en el camino. Pero va a seguir. ¿Quieres seguirle? ¿O quieres darle vuelta atrás a la página? ¿Qué sigue? Y cuando Dios vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo, Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sizac. Dice, mira, ok, ya se humillaron, ya se arrepintieron, ya se volvieron a mí. Mira, vamos a hacer esto, le dice al profeta, le dice, diles esto. Pues ya se humillaron, no los destruiré. Entonces, ¿a dónde iba antes? A destruirlos. Pues sí, iba a acabarlos. Pero ahorita le dice, ¿sabes qué? No los voy a destruir ya. Antes los salvaré. ¿Sí? Los voy a salvar. Pero no ahorita. Para que no crean que son enchiladas, ¿sí? Y pásenme otras dos. No. No, 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 no es así de fácil. Dice, en breve. O sea, en, espérame un ratito. En aguante, maestro. Allí le va a llegar el dolor. Allí le va a llegar la escasez. El problema financiero te lo vas a tener que chutar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Dios diga. No, si ya Dios ya te perdonó, sí. Ya me humillé, sí. Pero todavía, dice, es más, él ya dijo, yo te voy a salvar, pues. Es más, ya. Pero, ¿qué crees? Que mientras tanto, por haber hecho esto. Aguante, vara, maestro. Aguante. No, 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 es que ya. A todo se arregló. Y ya fui a la iglesia. Y ya le perdoné. No, 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 no. Ah, yo quiero ver, a ver si es cierto que vas a seguir yendo. No, que vas una vez y, y ya la, el próximo ya, el jueves ya no va o el domingo. No, va una vez. Y luego todavía se dan el lujo de decir, este, ay, señor, te rayaste conmigo. Que te rayaste, te van a rayar a ti como, como queso fresco para, para enchiladas, así. Sí, no, no, ¿por qué? Porque te expones. Ahora, Dios dice, sí, 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 los voy a salvar. Pero esto no va a ser de, de ya, pim, pom, papas, ¿no? Dice, y no se derramará mi ira contra Jerusalén. Dice. O sea, ¿sabes qué? No te van a destruir. No te van a acabar. Y yo no voy a dejar que pase esto. Pero aguas, aguas. Esto todavía no termina. Es como la mamá cuando le dice, este, el niño que está portando mal en la casa de la tía. Y le dice, eh, Carlitos, si no te portas bien, nos vemos en la casa. Y el niño, pues, como no está en la casa, le da vuelo al hilazo, ¿no? Y al rato, cuando ya llegan a la casa, y la mamá o el papá se lo ajusticien, y aquel dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no, maestro? Sí, o sea, ¿por qué no? O sea, vea, 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 más o menos. Versículo 8, rápido. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Ándele, ahí está, tómalas gallego, dice aquí, dice, pero serán sus siervos, no los van a destruir, pero van a ser esclavos. Pagar impuestos. Ah, van a pagar impuestos, igual que nosotros, ahí está, ¿sí? Y los cobran caro, ya es que dijeron que no iban a poner impuestos, no, hombre, y ahora nos venden internet y que nos van a meter impuestos en todo. Ya está, ya está, a ratitos nos van a cobrar el aire que respiramos, ¿sí? Todo contaminado por el carbón, pero, pero, sí, ok, está bien. Dice, dice, pero serán sus siervos para que sepan, ¿para que qué? Para que no se les olvide. Uy, así, yo siento como cuando le hacen la herida así que le raspan más, cuando como el médico, el médico cirujano va a lavar una herida. ¿Qué son los residentes? Vamos a ser honestos, son los internos, ¿no? O la enfermera que va a lavar la herida. Dice, aguante tantito, no duele. Y le raspan, maestro, con la gaza hasta que sangra otra vez la herida. Y te la quieres comer a la pobre enfermera o al doctor. Y, y, y luego si es un doctor que va empezando ahí, y, ay, le está haciendo con calmita para que no te duela. Y llega el adscrito, el médico adscrito, el responsable, llega y dice, así no se hace. Ay, mire cómo se hace. Ya, ay. Ya pasé por ahí, te lo estoy contando todo lo que, todo lo que pasé en la, en la, en la residencia, ¿sí? Ahora, dice, versículo siguiente. Subió pues Sizac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Ah, ya ves, ya ves por qué iba. Por el tesoro. Pues sí, fue, y se llevó, y se llevó el tesoro. Y, fíjate, los escudos de oro. Sí, sí, lo, te quitó todo. Y tú dices, ay, ya me quitaron el trabajo, ay, ya me, y, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Cualquier semejanza. Sí, cualquier semejanza es una coincidencia. Y usted está diciendo, ay, ¿por qué me va tan mal? Sí, nunca me he ido así. Algo tienes por allí, algo pasa por allí. Dicen acá, agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón, sí. Agua, cate, pues claro. Vamos a una pausa y regresamos. Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM. Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es Tiempo de Despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Enfermedades y pérdidas orgánicas. Asistencia y servicios funerarios amparados en dos seguros. En tiempos del COVID diecinueve, la previsión y los seguros son activos familiares. STIR, sindicato de vanguardia. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Ánimo, ocho centígrados la temperatura aquí en el sur de la ciudad de Morelia. Allá en el polo norte, menos veinte, treinta grados. Salud. Sí, allá se hace frío en Áncoras. Tenemos amigos en Áncoras, ¿eh? ¿Sabes dónde es eso? No. Allá por Paracuero. ¡No, hombre! Eso es allá en Alaska. Es la capital de Alaska. Saludos a todos mis amigos que nos escuchan en Washington, en el estado de Washington. Tenemos muchos familiares por allá. Muchos hindús, hindús, indocumentados. Saludos también a ellos. Y bendiciones a los que estaban haciendo el muro y ya no lo están haciendo de alguien. Ya le pararon. Ya le pararon al muro. Sí, ya no lo terminó. Bendiciones a Dios. Vas a ver. Es maloso el Joaquín. Qué maloso, Freddy. Dios les bendiga. Tenemos saludos. ¿Para quién? Saludamos a María Inés Villegas y a su vez ella saluda a Lupita Espejo de la Ciudad de México en la Colonia Roma. También para Rafael Martínez Luna de Misión del Valle. El ingeniero Juan Manuel Mendoza y a su hija Lupita Mendoza en Cuernavaca, Morelos. Y para su nieta Valentina en Lázaro Carrenas. También saludamos a Jorge Huacuz en Santa Fe de la Laguna. Margarita Andrés en Guadalajara, Jalisco. La maestra María Cruz. Y para Lulú Burgos y su familia. También para Aude. Bendiciones. Que se mejore. Dios es bueno. Ya espero que ya esté bien. Sí, ya sé que fue negativo. Gracias a Dios. ¿A quién más? A Ramiro... Digo, a Cosme Pérez y Rosalba Barrera. Ramiro Sánchez. A la maestra Modesta. A la maestra Rosalba. Y en especial a mi sobrina Miriam, que Dios hizo el milagro en su vida. Yo sé que está bien también. Eso nada más se fue de vacaciones. Que ese fue un puro pretexto. Le dijo, pagó una feria ahí. Al doctor. Al que le hizo la prueba. Al laboratorio. Dígale, póngale positivo, positivo. ¿Para qué? 15 días de vacaciones. Ah, no se crean, no se crean. Dios, Dios... No, Dios tiene cuidado de nosotros. Sí. Y tenemos que dar la gracia a Dios. Mira, acá su servidor. Fue feliz y contento. Le doy gracias a Dios. Porque en medio de todo esto... Uy. No, no. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y de usted también, querido amigo. Pero está escuchando. Así que tenemos que ser agradecidos. Y darle la gloria a Él. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no sea entenebrecido. Porque los que no le dieron ni gracias, ni le dieron la gloria a Él, su corazón fue entenebrecido. Es decir, ya no ve nada. No, por eso. Importante. Estamos en el versículo, ¿qué? ¿No, Ocho? Por ahí nos quedamos, ¿no? Sí. El nueve. Nueve. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y lo tomó escudos de oro que Salomón había hecho. Fíjese, todo, todo el tesoro. Pero no, si ya, mire, el hecho de que le respete la vida a Dios y de que usted, pero ya perdió. ¿Por qué? Por consecuencia de sus acciones, de sus decisiones, más que nada. Y por malas decisiones. Ahora, pues, ¿y ahora cómo me levanto? Espérese, espérese tantito. Pero, sea fiel a Dios, acérquese a Dios, no se aleje de Dios. Es la única forma como usted va a salir de esa situación. Versículo siguiente. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Pues ya, ¿ya qué? Pues ya no tenían los de oro. ¿Ahora qué? De bronce. Pues ahora qué, o sea, hay que ir allá a la... ¿A la clave, el cómic? Sí. No, es que estamos tan enamorados. ¿Y ahora qué? Pues antes, allá es este... ¿Cómo se llama? Tommy... Sí. Seifer y las arañas fumigadas y de marca. ¿Y ahora dónde te surtes? Allá en la boutique de Doña Paca. ¿Sí? Sí. Y allí, en el auditorio, ahora de... Pues ya... De a cien. Y te ponías camisas de mil pesos y ahora... Pues era una de a cien. Ay, para que... Pues para que más o menos aguante, ¿no? ¿Ves la diferencia? Yo no estoy tratando de hacer la diferencia. Lo que tiene con Dios y lo que tiene sin Dios. Sí. O sea... Ahí está. ¿Qué sigue? Rápido. Cuando el rey iba a la casa de Dios, venían los de la guardia y los llevaban. Y después los volvían a la cámara de la guardia. Ah, no, y hasta los escondían. Los guardaban los escudos de bronce. O sea, ya no. Y todavía los escondían. No sea que se los vayan a llevar también. Usted antes traía su carro y hoy traía una bicicleta. Y ahora la amarra como... Vea... No, no, no. Yo cuando estaba leyendo esto, dije... Ay, señor, tiene razón. ¿Cómo somos nosotros? Sí. Y la verdad es que... Pues no sé esto para quién es, pero... Pero yo creo que... Empezando por mí. Para mí. Empezando por mí. Ojo, mucho ojo, ¿no? Dice el versículo siguiente. Y cuando él se humilló, la ira de Dios se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá, las cosas fueron bien. Ah, ya. Aquí ya cambió todo. Las cosas empezaron a ir bien. ¿Por qué? Porque se humilló. Se humilló. Sea humilde, querido amigo. Arrepiéntase. Y vaya otra vez a la iglesia. Acérquese a Dios. Bueno, si no quiere ir a la iglesia... No, si vaya. Pero lea la Biblia. Ore al Señor. Practique con Dios. Y concréguese. Tres cosas que habíamos dicho aquí. Y tres cosas que son las llaves del éxito. O sea, el triángulo del éxito le llamamos nosotros. Pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Sí, dice esto. Versículo siguiente. Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Dios de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Ok. Amonita, dice. Entonces, dice que él... Fíjate, aquí nos describe que él reinó 17 años nada más. ¿Cuántos reinaban en promedio los reyes? 40. ¿Y él 17 por qué? Consecuencia de lo anterior. Consecuencia de lo anterior. Si ya estabas bien, ¿por qué te alejabas? Si quieres, volvemos a leer el versículo 1. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Dios. Se alejó de Dios. Y dijo Dios, pues, si ustedes me dejaron, pues yo también los dejo. Versículo siguiente, el 15. Las cosas de Roboam... Ah, no, es el 14 que nos hace falta. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Ahí está. Ahí está la clave y la explicación. Sí. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón. Dice, ¿para qué? Para buscar a Dios. ¿Qué quedamos? ¿Qué dice? Dos de este 7.14. Si se humillare mi pueblo. ¿Y qué más? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y buscaren mi rostro. Y buscar, en fin, dice, ahí está. Buscar a Dios es importante. Buscar a Dios. La intimidad con Dios. Ser íntimos. Es tener una amistad a prueba de todo. Yo recuerdo que a nosotros nos llamaba la atención esa palabra. ¿Por qué? Porque en el seminario nosotros teníamos amigos. Cada quien tenía sus amigos. Pero había unos amigos, más amigos. Esos eran los íntimos. Íntimos amigos. Y la intimidad que nosotros tenemos con Dios, de allí depende de qué grado de amistad. Si nada más es así de lejitos, pues así es su protección de lejitos. Así es su bendición de lejitos. Pero si usted se acerca a Dios, si usted es realmente un amigo de Dios, pues las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser bien. Y aquí dice que después de que se humilló, el versículo 12, y cuando él se humilló, la ira de Dios se apartó de él. ¿Sabes qué? Dios dijo, ya. Levántale el castigo al muchacho. Ya, ahora sí puede salir. Pero antes no. ¿Por qué? Porque perdió todo derecho a tener. Ahora que si el muchacho quiere andar por allá porque dice, pues es que yo voy a la universidad y tengo que hacer este trabajo. Pero los trabajos, y llega a las 3 de la mañana. No, hombre, estuvo duro el trabajo. ¿Cuál trabajo? Ni qué ocho cuartos. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado en nuestra vida. Pero lo importante y lo esencial aquí es saber que cuando él se humilló, la ira de Dios se apartó de él para no destruirlo del todo. Del todo. Porque ya le había pegado. Ya le había cortado algo. ¿Qué le había destruido? Pues por lo menos el tesoro. Si ya se ven yo los tesoros. Sí. Pero, pero si usted no quiere que se lo acaben del todo, pues tenemos que humillarnos. Tenemos que, Mozavi. O sea, usted y yo y todos, tenemos que empezar por aquí. Porque ahí dice del, del todo. Pero, pero ese del todo quiere decir que no se lo acabó. Pero que sí. Pero que si le pegó. Ah, no, pues. No, si de esas no sales libre. Así, así como diciendo. No. Es que también dice el Señor que él a los que aman disciplina. Pues sí. Y sí. Y a veces, uy, nos duele la disciplina. Y es cierto. Y dice, y también en Judá las cosas fueron. Mejor. Mejor. Lo mejor de tu vida está por venir. Pero en Cristo Jesús. Sea feliz. Sonría. La vida es bella. Pero. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No se le olvide esa parte. Porque lo demás está bueno. Pero lo mejor es que es en Cristo Jesús. Y esta mañana yo sé que Dios ha hablado al corazón de alguien. Y es importante que usted lo acepte. Y que usted lo medite en su corazón y lo ponga en práctica. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos perdones una vez más. Porque ciertamente hemos hecho lo malo ante tus ojos, Dios. Ciertamente hemos fallado. Pero hoy venimos delante de tu presencia, Dios. A pedirte en primer lugar perdón. Pero también hacer un pacto contigo, Señor. Un contrato en el que nos comprometemos a hacer bien las cosas. Si tú nos ayudas también. Porque somos muy, muy fáciles de equivocarnos y de salirnos. Bendice pues, Señor, a cada uno de mis amigos que están pasando por una tribulación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos, Joaquín. Que tenga un muy bonito día. Que Dios los bendiga. Nos vamos. Muy buen día. Bendiciones para todos. Y pues, pastor, esta palabra, como usted dice, sigue vigente, no caduca. Y yo también deseo que en mi corazón no caduque. Porque necesito tenerla presente. Dios quiere hacer cosas grandes con todos nosotros. Así es. Yo creo que sí. Y pues a mis amigos que nunca le han recibido a Cristo como Señor Salvador. Hoy díganle, Señor. Señor, pues, sé conmigo bueno. Yo sé que tú eres bueno. Pero ya te pido perdón. Ya, ya no quiero. Y sálvame. Porque Él dijo que los iba a salvar. Que Dios los bendiga a todos. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta pronto. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión. Y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.